Hola, mi nombre es Emanuel Vega, dicto el curso de trigonometría en Academia Exitus y en esta ocasión vengo a invitarte a ser parte de este gran equipo e inscribirte a nuestro nuevo ciclo verano 2022 que inicia el lunes 29 de noviembre. Para mayor información puedes llamarnos a este número o contactarnos a nuestras redes sociales por medio de WhatsApp, Facebook. Te esperamos. ¡Éxitos!